Hola amiguitos, me trolearon comiendo esta deliciosa cosa, pizza de nutella, miren lo ricas que es, me saco de lleno, chicos esto es nutella, deliciosa y ricas nutella, pero otra parte de la casa que llena de chocolate, y me manché, miren lo montando en pleno almuerzo, y miren, que digo esto, no es así, lleno un poco, chico no, pues ahora, miren, se manchó, se manchó, se manchó, se manchó, y miren chico, nunca si, yo tengo un mantelito para nosotros a la mesa de un coño, chico no, chico no, me olvidé de ponerlo, aunque también le puedes poner lo que ves, este lo voy a poner en este, aunque este es el otro lado, y este es justo de este, voy a ponerle el vaso acá, y miren, le voy a enseñarle, le voy a, ay amiguitos que estoy todo así, y miren, este es el otro lado, chico, voy a de inglés, y miren, mejor no de inglés, este es el lado que me gusta mucho, porque es el único yo de el día, porque también tiene muchos corazones, como el anterior. Bueno, feliz domingo a todos, ¿pi? Feliz día a los animales, que es su día, el día del animal. Adiós. Y canutela.